¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Maccai, bienvenidos a un nuevo video. Estamos reaccionando mucho a Jack Taimanta porque estamos interiorizándonos muchísimamente en este grupo que la verdad que no nos para de deleitar, me encanta todo el contenido que hace Jack Taimanta, hace muy buena música, que eso es digno, digno de apreciación. Y hemos escuchado unas grandes diabladas de Jack Taimanta, ya me estoy familiarizando muchísimo más con este gran querido grupo. Así que vamos a escuchar Jack Taimanta, esclavo de amor. Recordá que esto es en vivo y en directo para todo el mundo, para todo el país, donde haya internet, ahí me ves. Así que suscríbete ahí en el botón donde dice abajo, suscribirse y activar notificaciones todas para no perderte ninguno de mis videos, hermanito. Y recordá seguirme en Instagram, que mi Instagram es Maccai Fede y lo podés encontrar en la descripción de mi canal y también en este momento te lo estoy mostrando, estamos verificados, así que me podés encontrar muy rápidamente. You know what I mean, bro. Vamos a escuchar el tema de Jack Taimanta, esclavos de amor, que acá uno de los del stream dice que se lo quiere dedicar a su ex. Así que vamos. ¡Opa! ¡Savorelo! 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 Me llama mucho la atención el video por cómo está filmado. Es un poco raro, sinceramente, lo veo que me copa, pero sinceramente sí, es un poco raro. Se ve que es un poco antiguo, no raro, disculpen por ahí, por lo que dije. Me llama la atención de qué año será. Si me dedican a este tema, me caso. ¡Apa! Deberá tener poderes lo que sería esta gran canción. Soy para ti, mi vida, he nacido solo para ti. Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores. Negra de mis amores. He nacido solo para ti, dijo. Soy para ti, mi vida, he nacido... Ah, soy para ti, mi vida. He nacido solo para ti. Y he nacido solo para ti. Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores. Dueña de mi alma serás, cariño, por la eternidad. Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti. Dueña de mi alma serás, cariño, por la eternidad. Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti. No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión. Por eso solo rezo y pido, ser dueño de tu corazón. Oh, shit, que buen arreglo. Por eso solo rezo y pido, ser dueño de tu corazón. No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión. Por eso solo rezo y pido, ser dueño de tu corazón. Me llama la atención, tiene pinta de que tiene una buena cantidad de años el tema y el videoclip por cómo está filmado, por cómo es, tipo lo que es el videoclip. Pero la letra y cómo suena, suena impecable. ¡Bailando hasta las seis de la mañana! ¡Bailando hasta las seis de la mañana! ¡Apa la papa, rapatapapapapá! ¡Hasta las seis de la mañana, metapari, metafarra, you know what I mean! ¡Hasta las seis de la mañana no las vamos! ¡Y son las seis de la mañana! ¡Y nada, no he dormido, nada! ¡Bailando hasta las seis de la mañana! ¡Ay! ¡Eso! Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor Es muy fuerte la frase, he nacido solo para ti Me parece, too much love, too much love Oh, negra de mis amores Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti No puedo vivir sin tu amor No puedo clamar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón No puedo vivir sin tu amor No puedo clamar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón Me gusta como cambia, como estuvo cambiando el final ahí ¿Va cambiando? Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Es un tema sumamente para dedicar, de amor, de entregarte, de decir Bueno, mi vida, mi corazón Este tema va para vos porque yo quiero entregar mi alma hacia vos Y te amo y te adoro y te quiero y te quiero hacer un montón de cosas Es un tema para dedicar, es un tema para dedicar Es un tema muy lindo, de verdad Demasiado lindo y demasiado amoroso Amoroso Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti ¡Sí, señor! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Este tema me trae recuerdos del carnaval de Oruro Esta pandemia nos arruinó a todos, no hubo carnaval Pero el año a volver a cantar este tema en las verduras del canal Se ve que mucha gente está manija, mucha gente está deseando que vuelva el carnaval Yo sé que es una tradición sumamente fuerte en lo que es Bolivia Sé que se festeja mucho el carnaval Y la verdad que desde acá lo único que le puedo decir es que seamos fuertes Que esperemos que ya en algún momento vamos a poder volver a todo lo que es la fiesta Los carnavales y todo Cuando se acomode un poco todo este virus Cuando ya haya mucha gente vacunada Así que solo nos queda esperar gente Nos queda esperar, nos queda esperar a que todo mejore Y a que todo mejore Así que nada Muchas gracias por presentarme otro tema grande de Yacta y Manta Yacta y Manta me gustó mucho la verdad Un 10 me gustó, me gustó Es una monedada muy distinta, una monedada muy amorosa, muy para dedicar Me gustó la verdad Había escuchado muchas diabladas de Yacta y Manta Y ahora escucharlo acá Si bien creo que había escuchado otra monedada más Pero esta me gustó bastante Así que ya saben, si les gustó el video Lo que pueden hacer es suscribirse al canal Dejarle un me gusta, un comentario Y si podés mandarle este link a alguien Mandarle este link a alguien y decirle Che, mirate esto, che, mirate esto Che, mirá, acá hay un argentino que está reaccionando a mucha música de Bolivia Chequealo a ver que te parece Me ayudás un montón Pero muchísimo más Me ayudás suscribiéndote ahí abajo O convirtiéndote miembro del canal Te mando un beso gigante Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!